¡Suscríbete al canal! Acabas viste que estaba lloviendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Balen desf? Ya ¡Untel! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! No, es esta, pero creo que la misión era la que mismo. ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Estoy esta encorada! Quiero nomas sea encorada. ¡Qué chisido! Mira, estaban unas pastillas La taza del baño adentro 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 Mira, ya hay una torre ¿Demordíamos de ir por allá? Por acá ¿Dónde coño? Aquí serán dos ¿Dos qué? Los Hunter Eso se le llama crimen organizado Por allá abajo Ay ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Cómo abro la pasión? ¿Con este? No, no, no. ¿Por dónde? Por acá. No, 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 no. ¿Oye, viene gateando? ¿Qué ha hecho eso? No hay nada ahí. Por allá era. ¿Guarda uno? No, no, no. el chave que hay que ponerlo Voy desde aquí, te cuido. Oiga, también hay escaleras por afuera. ¿Qué te cuido? ¡Ay! ¡Ay! este que te viene igual el f10 normal? si, por lugar, es un avanzado güey pues afuera hay un S para curar aquí hay balas y acá hay mas de estos para curar y mas bombitas y un botón y uno para revivir no me gusta esto de nuevo eso es todo para ti ay, cayó aquí no subiste no subiste y ahora va a aplazar al botón? ya la podías montar ya la podías montar no subiste no subiste ya la podías montar ya la podías montar ya la podías montar ya la podías que es y ahora cuatro ya la podías montar al no subiste no subiste Mira. Mira. ¿Pero para qué era la alarma? Para que vinieran por nosotros. ¿Cuándo tenemos que ir? Pues me imagino que va a venir un avión. No es la última. Estamos en esta. Esta es el rescate. Cuídame. ¿Dónde está? Arriba. ¿Dónde? Pues señalame. Mira, ya te salvé. No. Ah, era para pedir esta puerta. No. 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 Mira quien está en la casa. No. 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 ¡Ay, no! Ay, ¿por qué siempre la cagas? Pero ya, vente ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah!